Desde el Ayuntamiento de Cartagena es un acontecimiento histórico, el que en un paraje natural como Calblanque aniden estas tortugas, han sobrevivido el 100% y el que tengan aquí un cobijo para su procreación y que dentro de 20 o 30 años vuelvan, pues para el Ayuntamiento de Cartagena ser testigos de este hecho histórico, porque hacía muchísimos, muchísimos años que no se producía este fenómeno, pues es un auténtico, como he dicho antes, es privilegio y que queremos poner en valor y donde se resalta que la colaboración entre Administraciones ha sido fundamental y sobre todo también la implicación de los vecinos. Hace un año, aquí, precisamente en el mismo sitio donde estamos, en Cala Arturo, en el Parque Regional de Calblanque, el presidente de la Asociación de Vecinos de Cobalticas avisaba sobre la presencia de un nido con huevos de tortuga ova y eso nos ayudó a que se pusieran en marcha todos los mecanismos que tiene la Administración Regional para verificar si eso era así, por supuesto, para poder activar el protocolo con el objetivo de que fueran exitosos lo que es la eclosión de esos huevos. Durante un año, esas 21 tortugas, 10 de ellas han estado en el Centro de Investigación de Limida, situado en San Pedro del Pinatar, y 11 han estado en el Oceanográfico. Hoy vamos a soltar las 10 primeras aquí. El objetivo era que se pudieran criar en cautividad, que pudieran alcanzar el tamaño mínimo que minimizara los riesgos de poder ser depredadas o poder ser, hubiera algún tipo de problema con depredadores, y bueno, pues alcanzado ese tamaño mínimo, pues procederemos a la suelta de las mismas. Las 21 tortugas que se van a soltar, tanto ahora como las que se soltarán posteriormente, llevan todas un chip incluido y luego 3 de ellas llevan un chip geolocalizado, lo cual permitirá también conocer cuáles son las trayectorias de las tortugas. Pues la verdad que el programa forma parte de una estrategia a nivel nacional, impulsada por el Ministerio, para favorecer este evento de colonización de las costas españolas, que nos supone a todos en general un reto importante, mantener estas playas en perfecto estado para que puedan seguir viniendo estos animales que a día de hoy, y se entiende que por una respuesta al cambio climático, pues están acercando a nuestras costas. Así que después de un año de intenso trabajo y de mucho intercambio entre técnicos, pues hoy llegamos a un momento muy especial, y es que devolver a estos animales al medio para que ahora sí sean ellos los que sean capaces de buscarse la vida y luego volver dentro de 20 o 30 años a un sitio que esperemos sigan las mismas condiciones.